Algo insólito que salió la persona que es la autoridad del ANSES a decirnos que no podíamos entrar a entregar un petitorio, lo cual nos parece una barbaridad, porque lo único que hace, primero, que el que impide es un policía, que él dice, cuando se le pregunta, dice que él lo define, segundo, después sale la autoridad del ANSES a decirnos que nos iba a recibir en la puerta o que nos iba a recibir en la vereda y que no teníamos derecho a ingresar. Nos parece una barbaridad, primero, porque es un funcionario público, segundo, porque la manifestación es totalmente pacífica y lo único que se quiere hacer es entregar un petitorio que nos parece que por la gravedad del tema nos tiene que atender justamente la autoridad del ANSES. Esto demuestra la insensibilidad de un gobierno que justamente está a espaldas de los reclamos de los sectores sociales que más necesidades tienen. ¿En qué consta el petitorio que van a entregar? El petitorio consta que hay una moratoria que es para las trabajadoras que no han podido tener los aportes o que han trabajado de manera no registrada, donde nosotros lo que pedimos es que si bien el gobierno extendió el plazo, como aumentó la cantidad de años de aportes que tienen que comprobar, pero además le puso como otra condición que tiene que certificar pobreza, que esos dos requisitos se eliminen, que se elimine la pensión universal al adulto mayor y se establezca una moratoria donde se permita poder compensar más años de aporte y se elimine todo tipo de restricción de pobreza. Es lo único que estamos pidiendo y no nos dejan ingresar. Bueno, vamos a seguir estas alternativas. La verdad, bueno, el titular del ANSES es candidato de Camiemos. Bueno, no nos extraña que siga una política. Sí, por eso nos parece una barbaridad, pero como decís que sigue la lógica de una política que está contra los intereses de la clase más popular y en este caso de las mujeres, que son el mayor colectivo de trabajo no registrado, que son las más castigadas salarialmente y que le están negando el derecho a una jubilación. No los dejan entrar, ¿qué pasa? Se pusieron medio pesados, incluso el señor que está haciendo la custodia del... no sé qué custodia, porque no sé qué vamos a hacer los abuelos. No nos dejó entrar, bajó después de complicarse un poco que empezamos a decirle que tenía que venir a atender, ¿no? No nos quiso atender, no nos quiso recibir y después se corrió, quería hablar acá afuera. Le dijimos que queríamos entrar y le manifestábamos que como funcionario público él tiene que responder a su lugar de afiliación de los jubilados. Está un poco listo. Es lamentable porque hace frío verdaderamente en este momento y hay muchos abuelos. El padre estaba bombonado tranquilo, dijo que los bombonó, que estábamos militando acá. Le digo, vos también es militar, vos sos funcionario del PRO. ¿O me equivoco? Vos también estás haciendo desde la función pública. Esto es de nosotros. El ANSED es de los jubilados. El funcionario que está en este momento debe responder a sus afiliados a darle todas las peticiones. Sí, pero no vienen a hacer ningún trámite. Sí, te queremos entregar un petitorio. Y un respeto por la gente mayor que está aquí en la vereda. No solamente se trata de respeto, es una cuestión de sentido común. Cosa que algunos funcionarios no la tienen. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!